en el instituto cinchi nuestros investigadores se abren paso a través de la selva dejando huellas donde nadie más se atreve a pisar sin importar el esfuerzo su pasión por la ciencia su amor por la naturaleza y su afecto por la gente los hace ir más allá los hace llegar más lejos para descubrir los tesoros que guarda el laboratorio más grande del planeta la amazonia mi nombre es nicolás castaño arboleda soy investigador del instituto cinchi del programa ecosistemas de recursos naturales líder de la línea de flora estamos aquí en el alto río fuemaní estamos haciendo una caracterización rápida de la biodiversidad en nuestro caso de plantas estamos recogiendo todas las plantas que estén fértiles a nuestro paso con flora o fruto hacemos una fotografía de las plantas tomamos un registro botánico de las mismas para esta noche procesarlas y que quede en un futuro en el herbario estamos en las cabeceras de un río del río fuemaní y estas cabeceras pues tienen paisajes diferentes como bien lo veamos ahorita en estos afloramientos rocosos el bosque cambia son tipos de bosque diferentes a donde estamos aquí ahorita ese suelo lo que hace es un limitante para las especies y no todas las especies pueden crecer ahí entonces en esos enclaves de la guyana lo que encontramos fue es especies muy particulares de la guyana del todo el escudo guyanes diferente aquí que ya encontramos unos suelos mucho más complejos donde hay una capa bajarazca grande y donde la diversidad se exponencializa mucho más la base fue hace muchos años la primera planta la colecte en cercanías de bogotá hace unos 23 años o algo así en mis cursos de sistemática vegetal y ahí sí mis primeras colecciones cerca a bogotá en el páramo de chingaza y después ya fueron en la amazonía cuando hice mi tesis de pregrado en la rara cuara hace 22 años ya pues al principio trabaja yo con murciélagos y comencé a trabajar más con las semillas que estaban defecando los murciélagos todo lo que están dispersando y a partir de ese ejercicio de querer identificar qué era lo que dispersaban los murciélagos comencé a interesarme por las plantas y con un curso que tuve con el profesor julio de tancur fue como ya el amor a primera vista con las plantas y hay para adelante y mucho cariño y mucha pasión por las plantas sobre todo la amazonía entonces aquí en campo uno lo que hace es colectar de todo todo lo que se atraviese con flor o fruto o que uno vea poco conocido va para digamos para el costal en nuestro caso ahorita y esta noche lo procesamos y es en el herbario que no sabe digamos el valor o la singularidad de las plantas uno cree que ya todo está hecho que ya todo está colectado que todo está explorado y no entre más uno explora entre más uno colecta se da cuenta que falta mucho por conectar por registrar luego hay mucho que conocer tenemos afortunadamente un país muy rico en diversidad y en esa medida tenemos no necesitamos muchos botánicos en nuestro caso que sigan explorando y colectando y registrando todo lo que funciona con las plantas tanto en temas taxonómicos como en temas ecológicos hay mucho por qué conocer a uno siempre pues uno extraña a la familia estar lejos de casa hay muchas dificultades desde el baño la dormida el calor tantos ancudos pero a veces son sacrificios que uno pasa por alto en medio digamos del entusiasmo de venir a estos sitios de tener la posibilidad de estar aquí colectar y conocer un poco más del cómo funcionan los bosques amazónicos pero claramente hay unos sacrificios y unas dificultades que no tiene que pasar para poder estar acá no más el camino la dormida la alimentación a veces el estómago se daña hay muchos fenómenos que a diferencia de la ciudad aquí no hay quien no hay un médico cerca afortunadamente en nuestro caso cuando hay estas comunidades tradicionales con tanto conocimiento tradicional siempre está el abuelo que lo ayuda a uno y funciona como un médico de cabecera en esos campamentos pero como sea pues son condiciones difíciles que hay que superar y ahí uno tiene que estar casi que acostumbrado para poder lograr llegar a estos sitios están tan alejados primero que todo es un tema logístico donde sin los co-investigadores uno difícilmente hubiera podido llegar a estos sitios tan apartados muy de la mano con ellos y aún aquí en chorrera aún más especial porque son sitios digamos sitios sagrados sitios muy místicos para las comunidades locales donde ellos previamente hacen un acuerdo con estos dueños de los sitios para que todo salga bien para preparar la salida para que todo salga acorde uno lo ha planeado y ya en el camino en el día a día de trabajo ellos terminan entendiendo detrás de qué va uno que es lo que está mirando y termina siendo un trabajo muy colaborativo y muy de la mano de hombro a hombro trabajando con ellos en nuestro caso buscando plantas donde ellos nos ayudan a ubicar con los frutos las flores nuestro trabajo como botánicos y como estudiosos de la diversidad aporta la amazonía en varios frentes una es identificando elementos de conservación estas especies que son únicas que son amenazadas que son endémicas que son propias de algunos lugares de la amazonía a través de nuestro trabajo es que se identifican esas especies se ubica digamos poblaciones naturales de estas especies llámese amenazadas o especies endémicas o de distribución restringida y eso lo que le da es aún más valor agregado a lo que conocemos como la amazonía en términos de evidenciar y registrar la alta diversidad que tiene estos bosques amazónicos colombia potencia de la vida